Hola, muy buenas a todos. Estamos siguiendo un nuevo vídeo en Rocket League para jugar un 1 vs 1 Rekyrex vs Nambel hoy en el campo este de fútbol. Y bueno, primera ocasión desaprovechada por mí. ¿Qué tal, Rekyrex? Pues mejor que tú. Desde luego. Bueno. Buena parada, ¿eh? Creo que no entraba ahí igualmente, pero bueno. Como siempre, espero que os guste el vídeo. A ver quién gana hoy este 1 vs 1. Ya sabéis que podéis dejar like en el vídeo si es así. Si os gusta, que ayuda muchísimo con el canal. Y suscribiros si aún no lo estáis para no perderos próximos vídeos. Lo voy a desaprovechar, es que lo estoy viendo. Dios, sin tubo, ¿eh? Venga, hombre. Acabo de usar. Host... Eso ha sido por chulería, ¿no? Sí. Es el karma, tío. O sea, no ha sido porque yo haya querido. Venga, hombre. Bueno. Decir que es el primer partido del día, ¿eh? Que estoy manqueando o... Por eso. No porque sea un banco acabado. Que también puede ser. Pero hay que echarle la culpa a... Y los demás. ¿No? Se vea. Es así, ¿no? Que mierda, tío. Tío, me he puesto debajo para chutar y... Digo, espero que entre. Está guay el chute, ¿eh? No digas que no. No. Con estilo. He dicho que no. Cualquiera la hubiese reventado, simplemente. Yo la bombeo. Me he ido muy a hecha, suerte de que no ha sido adentro. No hace falta por ese agresivo, ¿eh? Buen chute. Ah. Ya me hacía tarde. No, es que no me ha funcionado la doble X para impulsarme. Entonces, de hecho, uno... A ver, mira. No, la otra. Ante Dios. La gente lo verá. He saltado y me ha hecho una multita y se me ha quedado tumbado. No me ha hecho la otra. Bueno, el partidillo ajustado. Te da la mitad del tiempo. Venga. Y no, no se ponen caballada. Eres imbécil, tío. No me vas a ganar, ¿eh? No estaba muy bien en el campo del parado. Me van todos los normales, te doy una paliza. Los que son estos un poco diferentes. Me van fatal, tío. Estoy fatal. El otro día, no sé cuándo fue, 2 a 9. 2 a 9, 2 a 7. Yo creo que me va muy bien. Hasta en online siempre gano. En esto. Pero cuando juego estos campos, no sé qué pasa. Márquese, por favor. Me ayuda un poco a ver si te pasa, la verdad. La verdad. La verdad. Esta racha de victorias se ha acabado hoy. Suerte que me he tirado para atrás, Diego. Este... Eso va a ser un chute seguro. Efectivamente. ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he tenido? Pues mira, te lo voy a explicar yo. Hacer el subnormal. Madre mía. Eso era un chute fácil, ¿eh? He cogido ya ahí velocidad a tope. Tío, ganando 5... 2 y pierdes, ¿eh? Mal. Ya me vas diciendo que... Que mierda, ¿no? Hostia, qué cabrón. Pensaba que chutabas. Y yo... Yo también lo pensaba. Eso va afuera, tío. Sí, pero mi chute iba adentro. Mierda. No, eso no vale, tío. Me has empujado. ¡Que te mueras, mamón! Me has empujado, dice. Pues sí, sí. Te me has cruzado. Qué agresividad hace este juego, ¿eh, tío? Ya ves. ¡Que te mato por la victoria! Sí, deje que te mato. No, no. No puedes ganarme. En el... ¡No! 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 Sí, señor. Te abro la cabeza con el mando. Te lo juro, ¿eh? Lo de matar por la victoria. Tú nada me te doy, ¿eh? Matar por la victoria, ¿eh? En serio, ¿no? Y además el otro día tú estás más ahí cabareado. Porque te había ganado el partido así. No, es que, tío, eres un puto gafe. Deja de empujarme, te doy. Manazo de mierda. Es que hay que hacer el gafe, ¿eh? Para la joya. Para hacer eso, ya ves. Mierda. Tampo el saco. Joder, tío. Es un imbecil, ¿eh? Qué rabia. Al menos te marcaré un gol. Qué bueno. Pensaba que iba adentro. Echa la mierda. Yo con el turbo ahí a tope. Que no me abres, tío. Y Enrique Lex indigna. Pues nada, ya tendrás la tuveganza. Vendera el próximo día. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like si es así. Que ayuda muchísimo. Y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Para no perderos próximos vídeos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.